Para nosotros es muy importante en el sentido de que queremos integrar, ser proveedores de este grupo de empresarios que cumplen un rol importante en la producción agrícola-ganadero del país. Y tiene una dinámica de crecimiento que nunca le plantean un techo a este proceso. Eso es lo que más nos interesa. Y queremos también ponernos a tono con sus proveedores y ser un proveedor de ellos con las exigencias que nos plantean ellos, con calidad, con responsabilidad, con continuidad. Esto es un espacio donde podemos hacerlo. Lo hacemos cotidianamente y lo hacemos en todo momento porque nuestro trabajo va a tener éxito si podemos atender perfectamente a nuestro cliente. Nosotros hace cinco años hemos pisado muy fuerte con nuestra embolsadora de forraje y creímos estos últimos dos años que teníamos que completar la línea de elementos con los carros forrajeros que suplen la alimentación de la embolsadora. En este caso hemos traído para mostrarles un carro forrajero de 40 metros cúbicos totalmente diseñado por nosotros, innovador en el sentido de descarga porque es un carro que hace su descarga a través de un piso con cadenas y básicamente también está modulado en su tren de rodaje para que pueda adaptarse a distintos tipos de terrenos. Gracias. 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 Gracias.